Porque sabemos que no hay nadie como tú, Banco Unión es el primero con tecnología de biometría facial en Bolivia. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Enrólate, es muy fácil. Esta entidad está supervisada por ASFI.